Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como descargar e instalar los drivers de mi móvil Android en mi PC y compartir archivos rápidamente. A pesar de que desde el dispositivo móvil se pueden hacer muchas cosas, igual una computadora es mucho más útil, ya sea para trabajar, jugar, ver videos, etc. Por lo que la conexión entre un dispositivo Android y una computadora es realmente importante. Y quizás eres una de esas personas que siempre conectan su dispositivo móvil a su PC. Y en este caso vas a necesitar algo que es sumamente importante para realizar este tipo de conexiones, que son los drivers USB de Android. Y esto es una consulta que nos han estado realizando muy seguido, ya que muchas personas al momento de conectar su dispositivo móvil a su computadora, este le da algún tipo de error, o no funciona correctamente, o directamente ni lo reconoce. Y en este caso vas a necesitar instalar los drivers de Android en tu computadora. Y en este video en particular veremos una forma de instalarlos. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, esto es algo que nos han estado consultando muy seguido. Y es un procedimiento que es bastante sencillo, pero que no todas las personas saben cómo hacerlo. Y es que esto sirve para que la conexión entre nuestro dispositivo móvil y la computadora sea completamente exitosa, que no haya ningún problema al momento de conectarlo, o para las personas que no les funciona el dispositivo móvil en la PC, puedan conectarlo de una vez por todas. Ya sea para pasar algún archivo, o también para poder realizar algún tipo de actualización en el teléfono. Ya que como sabrás, en la computadora existen diferentes programas para flashar un dispositivo móvil. Pero si quieres saber esto, te invito a pasarte por nuestro canal donde tenemos diferentes videos al respecto, con los que vas a poder realizar un flasheo completamente exitoso. Pero bien, ¿cómo podemos instalar los drivers de nuestro teléfono móvil en nuestro ordenador? Y es que lo único que tienes que hacer, es simplemente entrar en tu navegador web. Y una vez en tu navegador, lo único que tienes que hacer, es ingresar en este enlace. El que dice, ¿Cómo instalar controladores USB de OEM? Simplemente ingresas allí, y como verás, aparecerán diferentes opciones. En este caso, debes buscar la marca de tu dispositivo móvil. Si tu dispositivo es ASUS, simplemente ingresas en este enlace. Si es Samsung en este, si es Xiaomi en este, si es Toshiba en este, etc. Pero supongamos que nuestro dispositivo móvil es Samsung. Simplemente entramos en el enlace de Samsung. Y acá automáticamente nos va a dirigir a la página oficial de Samsung. Lo único que tenemos que hacer, es descargar este archivo. Y se nos descargará un archivo ejecutable. Simplemente lo instalamos, como cualquier otro archivo, y listo. No es para nada complicado. Aunque también en nuestro dispositivo móvil existe una aplicación, que nos facilita este proceso. Simplemente ingresamos a la Play Store. Y una vez acá, buscamos la aplicación llamada USB Driver para Android. Simplemente la instalamos, y listo. Esta aplicación, nos va a permitir descargar los drivers específicos de nuestro teléfono móvil. Simplemente los instalamos. Los pasamos al ordenador, ya sea utilizando WhatsApp Web o algo por el estilo, y listo. De esta forma ya lo instalamos en el ordenador, como cualquier otro programa. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar los drivers USB de tu dispositivo móvil en tu computadora? Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a visitar nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!